Saludos, que tal mi gente, bienvenidos a tu canal, suscríbete, dale like, nos vamos ahora para Puerto Plata con esta triste noticia donde la joven Robuenda Tejada Martínez de 34 años de edad, que se encontraba embarazada, fue a dar a luz y luego le dan esa triste noticia, Robuenda fue a dar a luz al hospital Ricardo Limardo de Puerto Plata, se encontraba acompañada de una hija, quien al momento del parto fue sacada de la sala, según los familiares, los familiares dicen que ella estaba supuesta a que le practicaran una cesárea, pero que se la pusieron a dar a luz normal, luego de dar a luz, Robuenda Tejada habría sido despachada a su casa sin la niña, alegando que la bebé presentaba unos problemas de salud, al otro día cuando Robuenda fue llevada al hospital por familiares, por problemas con la presión alta, le informaron una vez que la bebé falleció, la mala noticia junto con los complicamientos que ella tenía de salud, le provocaron el fallecimiento. Otro misterio que se añade a este lamentable caso es que supuestamente un doctor que la atendía le envió a la fallecida, a Robuenda, una foto de la niña diciendo que esa era su hija, pero que la misma foto era de otra niña, que ya tenía seis días de nacida y que estaba publicada en las redes por otra persona, sin embargo los familiares tienen otra foto diciendo que esa es la bebé de Robuenda, sin embargo la foto de la niña, que ellos piensan que es la hija de Robuenda, tampoco es ella, esa bebé es hija de otra mujer llamada Vanessa Mena, Vanessa Mena tuvo que hacer una publicación para que dejaran de compartir la foto de su hija, ya que tiene cinco años de edad y que no es la bebé de la joven fallecida, y este caso hay que investigarlo, porque aquí algo anda mal, ese hospital Ricardo Limardo de Puerto Plata hasta Nuevo Obiso, hay que estar moca con esa gente, o se descubre que los familiares de la joven fallecida están equivocados y están hablando lo que no es, o ese hospital están haciendo algo indebido, porque como diablo en un país donde vienen gente de Haití, mujeres de Haití a dar a la luz y no le cobran, entonces los dominicanos no podemos tener seguridad cuando vamos a hospital ahí que uno tiene que estar asustado ahí, y que si uno anda con 20 guachimanes atrás que le pueden cambiar el hijo a uno y tal, se lo decía, ah no se murió, vean una foto ahí, cogen y se lo venden a una gente por ahí que tenga cuarto, que le hayan ofrecido dinero, ah queremos un niño ahí, no estoy diciendo que eso fue lo que pasó, pero uno tiene derecho a pensar que eso está dentro de las posibilidades, porque no sería la primera o la última vez que se vea, entonces esta joven madre con problemas de la presión, imagínense, que leían que su hija murió, que la dejó viva ayer y que vuelve hoy, ah no la niña se murió, que usted cree que le iba a pasar, muy lamentable este caso y que estemos viviendo una situación como esta, descansen en paz, hasta la próxima.